Bueno, buenas noches. Y el grupo Rociero San Marcos, como todos los años, nos acompañamos en estos momentos, en estas fiestas tan inolvidables como son la Navidad, y os deseamos a todos que paséis una felice fiesta llena de salud, de paz, de amor, de cariño. Y lo vamos a hacer con una sevillana, que todo el mundo la conocemos, son unos villancicos muy bonicos que están dedicados para todos los años. Sevillana de Nochebuena. ¡Aplausos! La Virgen está alabando y te entiendo en el romero. Y te entiendo en el romero, la Virgen está alabando y te entiendo en el romero. Y te entiendo en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Y esta noche no te muera, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad. Dame la otra Navidad, que me voy a encorajar. ¡Aplausos! 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 Y el niño que está en la ventana, la vivencia y San José, y el niño que está en la ventana. Esta noche no te duela, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad. Vamos a la boca María, que me voy a emborrachar. ¡Vamos, Padre Clarita! ¡Vamos, Padre Clarita! ¡Vamos, Padre Clarita! ¡Vamos, Padre! La mixta se está peinando entre cortina y cortina. ¡Vamos, Padre! Entre cortina y cortina, la mixta se está peinando entre cortina y cortina. La mixta se está peinando entre cortina y cortina. Entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el rey de plata fina. Esta noche no te duela, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad. Dame la boca María, que me voy a emborrachar. ¡Vamos, Padre Clarita! ¡Vamos, Padre Clarita! ¡Vamos, Padre Clarita! En el portal de Belén han entrado los ratones. Han entrado los ratones. El portal de Belén han entrado los ratones. En el portal de Belén han entrado los ratones. Hay solo razones, y al pobre de San José, 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 y al pobre de San José. Esta noche no se muera, y mañana es Navidad, y mañana es Navidad, dame la vota María, que me voy a enborrachar. Para todos nosotros, si es uno no, pues no, aquí otra vez un año más. Vamos con ella, Pablo. En la plaza del museo, dicen que un niño nació, y en la espadaña una estrella, a todo iluminó, y dicen que pa' Dios, y otros dicen que pián. ¡Pero su madre se llama María de la Agua, Reina Celestial! ¡Campanilla, campanillero! ¡Candeleta, cincín y candero! ¡Toma la miel, y la campomá! ¡Toma la miel, y la campomá! ¡Toma la miel, y la reina de los cielos! ¡Campanilla, campanillo y candero! ¡Candeleta, cincín y candero! Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. Wirants, las maras miedos, y las amos malos. Banderos, las maras miedos, y las amos malos, es la reina de los cielos. 2, igual de los cielos, y las amos malos. ¡Gracias! 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 y se fue el de los pezones. Y se fue el de los pezones. Gracias. 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 Gracias.